¡Aplausos! Yo todavía cada vez que me paro en un escenario me emociono, y me emociono cuando miro atrás y escucho las palabras que me dio un doctor, diciéndote que quedan tres meses de vida, y son doce años y seguimos hacia adelante, caminando así, y creyéndole a Dios. ¡Aplausos! Me siento muy contenta con el apoyo de cada uno de ustedes, gracias por estar aquí, gracias por ser nuestros cómplices en esta misión de vida que es la Fundación Faces Dominicana y sus casas de acogida para pacientes con cáncer. ¡Qué privilegio tan grande! Servirle al que necesita, el que no sirve para... el que no sirve... ¿Cómo que dice el dicho? El que no vive... El que no vive para servirle, definitivamente no sirve para vivir. Porque el regocijo que uno siente y la emoción cuando uno puede ser útil para una persona que puede estarse despidiendo y uno puede ayudarlo a que confíen en los demás, y que no todo el mundo es igual, que hay personas que entienden el sufrimiento, el padecimiento de los demás, y que están dispuestos a ir una milla extra. Es un privilegio y eso solamente lo hace Dios. Quiero que sepan que le doy la gracia a Dios por cada uno de ustedes. ¿Saben qué? Todas las personas que están aquí donaron algo, dieron su tiempo, donaron dinero, han sido cómplices y colaboradores de la causa. Y la Biblia a mí me dice que toda buena dádiva tiene de Dios. Entonces eso quiere decir que Dios los tocó a ustedes y me siento súper agradecida con que sean cómplices nuestros en esta misión y esta asignación que es Fundación Faces Dominicana y Casas de Acogida. Yo quiero presentarles a un grupo de personas que me acompañan, que han hecho posible este trabajo, pero quiero sentirme... me siento privilegiada de la persona que voy a llamar a que suba aquí a acompañarme, porque una persona que desde el principio he estado conmigo, hemos tenido muchos desacuerdos, pero la pasión y el amor a la causa siempre nos han tenido unidas. Es mi hermana, es la vicepresidenta de la Fundación Faces Dominicana, una persona a la que estoy sumamente agradecida porque es la cara de la compasión de la causa. Ángela Luna, quiero que te acompañe. Quiero que sepan que este proyecto, porque muchas de las personas que están aquí no conocen el proyecto de la Casa de Acogida. Este proyecto nace porque a mí me diagnostican con un cáncer terminal. Cuando eso sucede y me dan tres meses de vida, luego que termino mi primera ronda de tratamiento, yo decido venir al Oncológico Dominicano, viviendo en Nueva York por más de 20 años, a ver cómo eran los servicios aquí. Y yo quedé deprimida y me sentí traumatizada con lo que vi en el Oncológico. Sentí que el trato era totalmente inhumano, porque yo comencé a comparar lo que yo estaba viviendo en Estados Unidos con lo que se vivía aquí. Me traumatizó, y voy a decir algo que no debería decirlo porque políticamente no es correcto, pero fue lo que yo viví. Yo viví en el Oncológico, aquí en Santo Domingo, que las suites de arriba eran para personas ricas, personas millonarias, con aire acondicionado, televisores plasma. Yo estoy hablando en el 2010. Y abajo habían habitaciones donde no había colchón para acostar a los pacientes. Eso a mí me pegó fuerte. Yo dije, pero ¿por qué esto sucede? ¿Acaso el dinero es la diferencia entre la vida y la muerte y los servicios que un ser humano necesita? Y eso me traumatizó. Yo pensé que era lo peor que yo podía ver en un hospital de servicios de cáncer. Pero para mi sorpresa, lo peor lo encontré cuando iba saliendo. Yo salí del hospital sin pelo, deprimida, y comparando los servicios de Nueva York con los de Santo Domingo. Error mío. Encontré a muchas personas afuera tiradas en el piso. Yo comencé a repartir dinero. Uno sale de este proceso, uno está en este proceso con mucha compasión. Y uno quiere como ayudar a alguien. Y yo no sabía quién ayudar. Y yo empecé a repartir dinero a todas las personas que vi afuera. Y me decían, ellos me están pidiendo dinero. Esa gente viene del interior del país. No tienen dónde quedarse. Y amanecen afuera, ahí tirado, esperando recuperarse. Eso no me lo contó nadie. Eso yo lo escuché. Yo lo viví. Yo pregunté si era cierto. Y llamé a una señora y le dije, usted está pidiendo dinero. Y me dijo, no, yo me di quimio. Y vivo en Barahona. Y no puedo regresar a mi pueblo porque tengo que coger un motor, una guagua y luego un carro para llegar a mi casa. Y así le pregunté a varias personas y fue la misma historia. Y ahí nacen las casas de acogida para pacientes con cáncer. Esto no es una historia para tocarle el corazón a nadie. Pero al lado suyo hay alguien que necesita ayuda. Y de ahí nacen las casas de acogida. Y no atrevimos a comenzar este camino creyéndole a Dios y confiando en que si alguien hacía algo, podíamos cambiar el destino de los pacientes que no tienen esperanza en este país. Y de ahí nace la Fundación Faces Dominicana. A mí no me mueve otra cosa que no sea servir a los demás y dar por gracia lo que yo por gracia he recibido. Porque si hoy yo estoy aquí porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo recuerdo que en ese proceso y en esa etapa de mi vida había personas que hoy me acompañan que saben que yo no estoy diciendo mentiras. Una de ellas es Ángela, pero otra persona que está aquí que ha sido mi cómplice en este proceso es Premio López que desde Nueva York era una de las personas que me motivaba, me me empujaba a que no tirara la toalla. Comenzó a creer en mí, me ayudó a crear la línea gráfica, a crear todo lo que es el concepto de casas de acogida. Al igual que uno de los periodistas estrellas que me acompaña, que es el señor Agustín de la Cruz. Shura, que está por ahí. Y desde el 2010 está con nosotros siendo testigo de que el que quiere puede. Porque esto no es una obra de dinero, es una obra de amor. También me acompaña una persona que nos ha acompañado muchos años en diferentes eventos benéficos, promoviendo esto porque yo sí creo en esto y no me da vergüenza pedir porque no es para mí, es para el que necesite. Y el que cree en la causa va a donar, haya o no haya evidencias, porque el amor y la compasión del ser humano no tiene mucho que pedir para dar y entregar un poquito. Y es Leila Albaje que nos acompaña desde Nueva York y es una de las personas que estaba trabajando con nosotros y apoyándonos por muchísimos años. Nosotros vamos a presentar unas imágenes de algunas de las personas que hemos atendido en la casa de acogida. Pero antes que hagamos eso, hay personas... Voy a leer algunos de los nombres que tengo aquí porque no quiero que se me escapen y si se me va alguien, por favor, perdónenme. Es la emoción, es la emoción de verlos a ustedes aquí siendo parte de esto, siendo nuestros cómplices. Quiero dar las gracias primeramente a Dios, como lo dije, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Y si estamos aquí, es por la que Él ha querido y Él lo ha permitido. En segundo lugar, a Karen Ricardo, por haberse hecho eco de esta causa y abrir este patio para que esto sea posible. A la señora Magnolia Landestoy, que es la persona que se encargó de la decoración de todo esto, todos estos manteles, los manteles totalmente gratis, nos lo donó para que nosotros sigamos en esto. Al señor Luis Manuel, que imprimió los volantes. Al señor Premio López, que está por ahí, que fue teniendo la línea gráfica y todos los diseños, la publicidad, la promoción de lo que es este evento. A nuestro equipo de voluntarios, a mis voluntarios, a todos los niños. Ese equipo trabajó tan duro porque fue en una semana que montamos todo esto. Y en una semana fue mucho lo que se hizo. Somos ya las personas que no están aquí, pero sí pagaron, contribuyeron, cooperaron, colaboraron. Gracias a todos y cada uno de ellos. A Lubyandi, por haber sido el enlace entre Karen y nosotros. Gracias, Lubyandi. Quiero mencionar algunos de los voluntarios que han sido muy especiales con nosotros. Y voy a llamar a una persona que es muy especial, de la que me siento tan honrada que me haya conectado con nosotros. Porque es la persona más noble que yo he conocido, sincera, entregada y a veces hasta necia, a raíz de la causa. Y es la madrina de la Fundación Faces, Mabel Brieguez. Estamos en el barrio oro. Lo que Mabel hace y lo que ha hecho por esta causa no tenemos cómo pagárselo. Mabel, súper agradecido. Mabel se atrevió, fue a la casa de acogida y dio que faltaban muebles y dio los muebles de ella. Esto le da una idea de lo que estoy hablando. A la señora Alba Albizu, a quien le presentamos, que se bajó la semana entera a promover el evento, a vender diques. Que estuvo con nosotros en un programa de televisión, gracias Alba, gracias, de verdad que sí. Y falta todavía. Yo sé que sí. Y a su esposo, su llavero. También queremos agradecer a Karolin Brito, nuestra asistente administrativa y la persona que maneja las redes sociales de Faces. Está por aquí. Jonathan Zavala, nuestro fotógrafo y la persona de audiovisual, gracias Jonathan, ¿dónde estás? Quiero darle las gracias muy especial a Marcia. Marcia, gracias por lo que has hecho, una voluntaria muy especial que también se encargó de promover y vender muchas boletas. A la vendedora número uno que nosotros tenemos, a Georgina. Georgina se sentó ahí, llamando una por una. Ella nos mandó un mensaje colectivo, una por una sus contactos. Y hace media hora me dijo, Karin, vendí 37 después que lleguen. Yo soy una persona conectada con la causa, una persona que entiende, pero Georgina sabe el trabajo que están haciendo. Porque Georgina ha ido a la casa de acogida y ella ha visto la necesidad que hay, todas las cosas que nosotros hemos hecho, solamente confiando. De manera súper especial, quiero darle las gracias a nuestro equipo artístico. Joana, Manitán. Déjenme un aplauso más fuerte a Joana. No te suba. Joana canceló eventos para hoy pagándole, para venir a compartir su talento con nosotros a favor de la causa. Para mí eso es súper valioso. A Donay, que está por ahí también, nuestro artista invitado. Creo que, ¿quién se me queda? Yo creo que no se me queda nadie. Y a todos ustedes. Lourdes. 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 Lourdes estrella. Una estrella. Una mujer que cuando la necesitamos y la llamamos, es la primera que comienza a mandar ese mensaje por ahí, como ya ustedes saben. Molestando a todo el mundo y motivando. Gracias, Lourdes. También a la coordinadora general de este evento, a la encargada de la logística, Raciel Luna. ¿Dónde está Raciel? Y a todo el equipo de voluntarios. Gracias, gracias. Le voy a mostrar. ¡Ay, a la que cocinó, doña Senayda! Muy buena. Entonces, en este momento, vamos a pasar a algunas imágenes. Y quiero que pongan atención a la pantalla de los pacientes que hemos tenido en casa de acogida. Esto es real. Algunos de ellos, le hemos brindado servicio a pacientes de todo el país. Nagua, Asua, Barahona, Miche. Estamos complacidos porque son personas que necesitan servicio y para ellos es que estamos trabajando. Gracias por el apoyo. Ahí están las imágenes y el polígrafo. Gracias, Lourdes. Ya, en las pruebas. Yo fui una de la policía de Barahona. Y fui diagnosticada en oriente con...